Este miércoles 19 de febrero a partir de las 6 de la tarde en el Auditorio del Complejo Cultural en San Isidro de El General se llevará a cabo un conversatorio sobre las implicaciones del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, el INBU. Este será dirigido por el Director Ejecutivo del Colegio de Ingenieros Topógrafos, Marco Antonio Zúñiga. La actividad es promovida por la Asociación de Profesionales en Topografía y Agrimensura de la Región Brunca. Este reglamento viene tratando de publicarse desde hace algunos años, pero se ha tratado de buscar una mesa de diálogo entre las diferentes instituciones que están relacionadas con lo que es la planificación urbana. Fue ahora el 12 de noviembre del 2019 que se logra publicar este nuevo reglamento sin tomar en cuenta las mesas de diálogo con las municipalidades y demás instituciones. Este reglamento empezaba a regir ahora el 12 de febrero. Gracias al Colegio de Ingenieros se ha logrado postergar hasta el 13 de junio y la intención ahorita es como llegar a un conversatorio con la municipalidad y con la ciudadanía en general para que todo el mundo esté enterado de qué es este reglamento y cómo nos afecta. La intención es que la población conozca a profundidad este tema. En este momento ya se logró abrir una mesa de diálogo con el INBO. Entonces es importante, por así decirlo, que los ciudadanos le podamos pedir a las municipalidades qué aportes o tener nuestras opiniones y también estar enterados de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Cómo qué? Por ejemplo. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Con nuestras propiedades, a un futuro. Una vez que empiece a regir este documento, como es de que abarca todo el territorio nacional, Pérez Celedón incluido, nos va a afectar a todos nosotros en la forma en que nosotros vamos a partir nuestros lotes, cómo vamos a desarrollar nuestras propiedades. ¿El profesional explicó algunos detalles sobre el asunto? Actualmente existen dos tipos de fraccionadores, bueno, diferentes tipos de fraccionadores. Entonces, si las personas que quieran hacer un desarrollo urbano o un desarrollo de lotificación, esto le va a encarecer mucho los costos, le va a encarecer la tramitación. Si la idea es vender lotes, todos estos costos se los va a terminar transmitiendo al usuario final. También tenemos otro tipo de fraccionador, como por ejemplo, los fraccionamientos familiares, donde tal vez algún padre de familia quiera darle lotes a sus hijos y ya se van a ver las limitaciones de que esto le va a aumentar los trámites, le va a aumentar los costos, o incluso que se le imposibilite los fraccionamientos de los lotes. Precisamente, el Colegio de Ingenieros Topógrafos pide dar marcha atrás al nuevo reglamento del INBU. Cabe indicar que esta actividad es abierta a todo el público.